Como era de esperarse, los spoilers acaban de llegar, ya que el manga será liberado este 20 de agosto. ¿Qué tenemos con ello? Obviamente lo que ya habíamos dicho. El manga se llama Boruto 2 Blue Vortex, y aparentemente tendría por nombre el capítulo 1 llamado Boruto. En este momento me voy a arriesgar a mostrarte mucha información, incluyendo imágenes del manga, las cuales por ellas puedo perder mi canal. Sin embargo, tú lo vales, y por ello, te vengo a traer toda esta información en un solo paquete, además de observaciones mías que me llevan a entender el porqué de muchas cosas. Todos estos personajes que estoy por nombrar a continuación, aparecen dentro de este capítulo. Los que son Sarada, Konohamaru, Shikamaru, Naruto, Hinata, Hawaki, Sumire, Hada, Demon, Kout, Kimawari, Chouchou, Inujin, Shikadai, el ejército de Kout y Boruto. Como era de esperarse, bastantes personajes interesantes, los cuales vienen con sus nuevos diseños. Voy a comenzar a hablarte de los spoilers, al igual como a mí se me fueron apareciendo. Entre ellos tenemos una imagen de Sarada, con las criaturas creadas de Kouta atrás de ella, y asimismo un Boruto bastante peculiar. El cual nos muestra su nuevo diseño, muy parecido a lo que fue el estilo de Sasuke. Apareciendo frente a Sarada después de tanto tiempo, al parecer, salvándola de las criaturas de Kouta. Mis opiniones al ver esta imagen fueron, que aparentemente Boruto apareció después de tanto tiempo, tal y como te lo dije. A salvar a Sarada, quien se estaba enfrentando a estos objetos creados por Kouta base del Yubi. Que obviamente intentaban apropiarse de la aldea de la hoja. La segunda imagen que vi, fue a un Kouta apareciendo encima del hombro de un sujeto de los cuales se había creado a base del Yubi. Asimismo, la espalda de Sarada que vislumbraba a lo lejos el aparecer de Kouta. Esta imagen es interesante porque después tenemos un close-up a los ojos de Sarada y asimismo a los ojos de Kouta, el cual nos muestra que tiene una cicatriz en su ojo izquierdo, tal y como le pasó a Boruto. Si tú ya viste los spoilers y no te interesa esta opinión, tengo que decirte que lo que estás a punto de escuchar es importante y que si lo has visto ya, créeme que lo entenderás mejor tras escuchar mi palabra. Kouta aparece con el ojo izquierdo, con una especie de herida parecida a la de Boruto, al parecer hecha por una espada. Lo que me hace pensar que el que hizo esto fue Sasuke o incluso el propio Boruto, algo que después con otra imagen intentaremos organizarla para darle un sentido correcto. Esta imagen que después me apareció fue la que le dio sentido a todo y así pude crear esta teoría. Aparece Boruto de la nada desde el cielo, pisando el rostro de Kouta, curiosamente en el ojo dañado. Asimismo, hondando su katana, lo que me hace creer que no fue Sasuke el que hizo este ataque, sino Boruto, que se le ha pasado rastreando a Kouta por todo el mundo, ya que este puede escapar por sus arañazos. En esta ocasión Boruto tuvo que volver a la aldea de la hoja después de tanto tiempo para acabar con Kouta. Aquí lo que estamos viendo es que posiblemente Boruto le hizo esta marca a Kouta. O también cabe la posibilidad de que Kouta haya matado a Sasuke o haya atacado a Sasuke de tal manera que lo dejó fuera de combate. Y de esta manera hizo que Boruto lo buscara por todo el mundo para vengarse. Y quizás este ataque que estamos viendo en el ojo de Kouta hubiera sido hecho por Sasuke Uchiha. Asimismo, tenemos una imagen donde es la perspectiva de Sarada de toda esta situación. Donde ella está viendo como Boruto le pisa el rostro a Kouta desde abajo, recordando la imagen donde les dije que Kouta estaba posado en los hombros de una de sus bestias. Entonces, estando en lo alto, Sarada lo ve hacia arriba. Pero llegando Boruto, ¿qué significa? Pues que Sarada también lo ve hacia arriba. Por eso tenemos esta imagen donde Boruto aparentemente estrecha unas palabras con Sarada después de cuatro años. Previamente a esta batalla, tenemos a las bestias de Kouta atacando la aldea de la hoja. Asimismo, vemos a una chica parecida a Sakura y todos piensan que es ella. En ese momento aparece Sarada y ataca fuertemente con una patada a una de estas bestias. Rescatando a esta chica que se parece a Sakura. Pero es ahí donde les digo, ¿Sakura necesita ser rescatada? Yo digo que no, y aparentemente no es Sakura porque le falta el Byakubono-in, el sello típico que ella y Tsunade tienen en la frente. Al parecer fue ahí donde llegó Boruto después de que Sarada no pudo contener la fuerza de estos Yubis. Algo que me decepciona, ya que curiosamente yo esperaría que ella tuviera la fuerza necesaria para enfrentar a dichas bestias. Tenemos imágenes de Himawari con un diseño bastante malo para ser verdad, pero entiendo por qué lo han hecho así. La vemos con su pelo largo parecido a lo que tenía Hinata. Una chica entre los 12 y 13 años, entrenando con el Ino Shikacho. Aparentemente el Ino Shikacho es parte de su entrenamiento, lo que indica que mi teoría acerca de que Himawari se prepararía para intentar cambiar la historia, está siendo una realidad. Asimismo vemos como Choucho batalla contra la chica Himawari, buscando encontrar el punto necesario para vencerla. Pero dando esta situación, la chica Himawari es bastante fuerte. Como dije, el diseño deja mucho que desear. Pero qué esperas de una chica pequeña que se quedó huérfana. Obviamente su diseño tiene que ser desalineado y rudo, lo que indica que ella se convertirá en alguien especial en el futuro. Tenemos imágenes de Sarada hablando con el Hokage, sí, el Hokage, el cual resulta ser Shikamaru, el octavo. Tal y como en mi teoría de cuál será el octavo, no menos, décimo y onceavo, Hokage se ha cumplido. Asimismo, ella le dice que le ha contado una y otra vez que Boruto no es el malo, sino Kawaki. Y ellos, por el deseo de la omnipotencia, no pueden cambiar de parecer y siguen creyendo que Boruto es el malo. Es así que Sarada intenta decírselos una y otra vez y ellos no entienden. De tal manera que Sarada se harta y le dice que él como Hokage no le representa nada que ella quiere ser como lo fue el séptimo. Después, tenemos una imagen de Kawaki entrando en su dimensión Tsukona y Kona. Donde logramos ver de nuevo a Naruto y Hinata, los cuales siguen exactamente igual que en aquel momento. Al parecer, el tiempo sí se detuvo y Kawaki entra de vez en cuando a revisarlos. También tenemos una aparición de Sumire, junto con Sarada que van con Eida y su hermano Demon a preguntarle una y otra vez cómo hacer para salvar a Boruto. Eida les dice que no existe manera, que todo ha sido reescrito y que si ella sigue diciendo eso una y otra vez, van a pensar que ella es la loca y a que todos recuerdan algo y ella recuerda otra cosa. El outfit de Sumire está bastante bonito. Es el de una colegiala. No entiendo por qué está así, pero sin embargo, me gusta bastante. Ha crecido bastante bien. Al parecer, Miski y Kawaki buscan intensamente encontrar a Boruto. Con una y otra forma lo han intentado, pero durante años no han podido dar con él. Recordemos que Miski, ahora su sol es Kawaki. Sus diseños están bastante bien. Me gusta mucho más el de Boruto y Sarada, pero el de Kawaki, aunque parece un cholo, está bien. Me gusta. El que sí está chido y me recuerda más como, no sé, a Gara, es el diseño de Miski, el cual luce bastante peculiar. El final del capítulo lo tenemos con un close-up a las caras de tanto Kout, Kawaki y Boruto, ya que al parecer Kawaki ha presenciado el chakra de Boruto y sabe que él está ahí en la aldea de la hoja después de tantos años. Asimismo, siente la presencia de Kout, lo que indica que una gran batalla podría darse a continuación. Yo pienso que podremos ver la capacidad de Boruto y nos daremos cuenta hasta donde ha llegado. Pero la pregunta aquí es, ¿Dónde está Sasuke? Sin más que decirte, yo he sido de Harajero, agradeciéndote por haber estado aquí y apoyar este video. Curiosamente, te enterarás de más información interesante y asimismo teorías sobre el manga de Boruto, Two Blue Vortex. Nos vemos hasta la próxima. Namaste. Dios los bendiga.